hola bienvenidos a un nuevo vídeo ahora les traigo un diseño sobre color negro espero le guste mucho el resultado final iniciaremos maquillando nuestras uñas con nuestra base de preferencia seguido de esto estaremos haciendo un phrase o francés en todas nuestras uñas excepto la del dedo anular donde la maquillaremos toda en color negro en color amarillo haremos el centro de nuestra primer flor en color blanco y con nuestro pincel de relleno empezaremos a dibujar los pétalos nuevamente con amarillo estaremos dibujando otros dos centros de flor estas otras dos flores que dibujaremos las haremos de tres pétalos sigo usando mi pincel de relleno y con color blanco estoy dibujando las estaré dibujando dos hojas siempre con el mismo tono blanco en mi uña del dedo medio estaré dibujando un moño para eso empecé por hacer el centro en color amarillo y ya luego con mi dotting estoy agregando otros dos puntos a un lado de este para unirlos y así formar lo que sería mi moño solamente tendremos el cuidado de que los dos puntos de arriba sean más grandes que los que quedan abajo ahora colorearemos nuestras flores y para esto nos estaremos ayudando con un dotting poniendo nada más lo que es un punto en el centro de cada pétalo para mi primer flor elegí el color celeste mi segunda flor rosado y mi tercera en color morado lila me encanta esta forma de hacer flores porque como pueden notar es muy fácil de hacerlo después de haber dado color a nuestras hojas continuaremos ayudándonos con el dotting para colorear nuestro moño ahora con nuestro pincel liner o algún pincel que tengamos delgado empezaremos a hacer detalles a nuestro diseño para esto buscaremos un color que sea un poco más fuerte pero que a la vez combine con nuestro color de base con mi pincel de relleno estaré dibujando unos puntos colocándolos de esta forma así como intercalados añadiré otros donde van las flores aplicaré brillo y posteriormente estaré aplicando unos cristales haré unas pequeñas líneas en mi moño aplicaré brillo y de igual forma estaré añadiendo un cristal adornaremos nuestro francés con unos puntitos de igual forma los haremos intercalados aplicaremos nuestro brillo final para proteger nuestro diseño y esto sería todo por este video espero te haya gustado este video y si es así no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho hasta la próxima